hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en este caso les quiero mostrar lo que es el windows 10 lo saca lo acabo de descargar apenas ayer éste salió y hoy creo que temprano fue que se activó lo que ya era la descarga de lo que es este preview de la versión técnica entonces lo que vamos a hacer es instalarlo y ver qué tal cómo está ok entonces yo no estoy corriendo lo aquí en el hyper v vamos a iniciarlo es la primera vez que lo hago no sé con qué me voy a topar iniciar esta pena lo descargue lo terminé descargar y empecé a grabar lo que es el vídeo que hay esto lo normal vamos a restar esto a ver qué pasa opa este no era era éste ok ahora sí verá que no había tocado ninguna tecla y bien vamos a ver si lo puedo poner en modo este pantalla completa para poder verlo este todo vamos a ver ver modo que aquí bien este ok entonces ya tenemos aquí que lo normal esto creo que se puede esconder y ahora este los idiomas sólo está la versión inglés porque como era de prueba creo a esto es el tiempo así que se queda así este que tenemos esto es igual next instalar ahora y bueno básicamente lo que es el vídeo va a ser para ver qué tal está este una primera vista a lo que es el sistema operativo este no podemos esperar mucho porque ya que es una versión este nueva no nos va de este mostrar demasiado el cambio digamos de 8.1 al 10 entonces ahora vamos a formatear esto perdón no lo voy a utilizar así next y va a empezar lo normal ok entonces no sé cuánto va a durar esto si tarda mucho entonces al vez corte lo que es el vídeo que es lo más seguro siempre esto dura su rato así que entonces entonces mientras tanto los invito a lo que es este visitar el canal a ver los vídeos los cursos que están ahí que si me ayudan a compartirlos me ayudarían bastante este a darle like los vídeos que les gusta este para saber yo qué es los que qué es lo que más le llama la atención a ustedes y poder seguir haciendo vídeos de este tipo el curso le estamos actualmente sería el de java estamos este ya entrando a una zona intermedia por así decirlo ya vimos lo básico y ahora vamos a entrar con el que es este programación orientada a objetos por lo tanto es bastante importante este que lo puedan ver este y que le tome y que le tomen bastante atención también otro que estamos es el de iniciándose en la programación para este gente que esté programando por primera vez este está ese curso se está haciendo apenas vamos por el vídeo número 10 creo y además tenemos también un directo que hice con mi amigo este jacro hablando sobre un poco de cómo se debe iniciar en este mundo de la programación no y bueno lo que trata el curso es de sacar lógica este no vamos a ver ningún lenguaje de programación al menos no al momento no se me ha ocurrido este porque creo que no hace falta sino que lo que quiero sacar es la lógica y saber a programar no saber este codificar solamente entonces me parece un poco ilógico este empezar a bombardear digamos a la gente con lo que es un lenguaje de programación desde un inicio y bien entonces vamos a ver qué pasa vamos a esperar este a que termine esto y en cuanto este llegue a lo que es el final o cambie una pantalla este volvemos ok entonces nos vemos por el momento y bueno ya estamos aquí en lo que es la siguiente parte que nos aparece en este caso son este lo que son las settings las configuraciones así que usemos las express para no este complicarnos demasiado está en este momento realizando lo que es la conexión de internet este hice en lo que es la hypervue una conexión directa a lo que es mi internet inalámbrica no se si la captara vamos a ver ok este ahora me dice que puedo crear la cuenta todo un problema de internet no puedo ok no importa usamos entonces una cuenta local Ok, entonces ponemos un nombre Eduardo Un password Cualquiera en realidad Y password hint es como una pista Mi password, ok Eso nunca lo hagan en realidad Vamos finish Ah, que dice que Ahí no puede contener mi Ah, que no puede Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Lo siento Porque no es tan inteligente Lo que es el Windows Ok, realizando lo que es la configuración Vamos a ver que pasa ahora Hola Bueno, hasta el momento se ha parecido bastante a lo que es el Windows 8.1 En realidad no he visto Bueno, solo porque es la configuración Pero inició igual que lo que es el Windows 8.1 Ok, lo normal, lo de las apps Bien, no sé cuánto durará esto Igual si duró mucho lo recorto Luego que termine esta instalación Y bueno, que veamos lo que es la preview Que veamos algunos puntos de lo que Supuestamente dice en la página Los cambios que hay o las cosas nuevas que hay Este Yo voy a mantener lo que es el sistema operativo En la máquina virtual Por si ustedes me hacen una pregunta de algo O si quieren que me fijen algo Este, luego hacer otro video Digamos con eso Así que si tienen alguna duda O si quieren ver algo que yo no vi O algo así Este, también pueden pedírmelo En lo que es la descripción del video Además de que en cuanto salga otra versión Un poco más actualizada O algo así Este Intentaré descargarla para poder Instalarla Ok Ya dice que vamos a comenzar Ok, aquí estamos entonces En lo que sería ya La ventana inicial de lo que es el Windows 10 Y bueno, entonces Vamos a ver lo que son Cinco puntos Que bueno, según leí Este es lo que trae las novedades Ok Entonces el primero es el menú Obviamente Es el Es el de la discordia Que nadie quería Así que bueno Ahora está así Ahora está ordenado de esta manera Está un poco más Familiar O más parecido A lo que era el Windows 7 Este Vamos a ver Aquí tenemos el botón de apagado Tenemos la opción de desconectarnos Este De apagarla O de resta de durar Este Aquí si le damos a Eduardo Me imagino que Si es para cambiar Lo que es la información del usuario Tenemos esto Los documentos Imágenes Supongo que Digamos aquí calculadora Estos son los que van cambiando Como en el Windows 7 Y se podrá Este Ok Si Se van agregando aquí Ah ok Se va agregando aquí En este menú Como vemos aquí Estos iconos Se pueden cambiar de tamaño También Ok Entonces podemos organizar mejor Lo que es nuestro menú Y sin siquiera salir De lo que es el escritorio Eso si es algo Un poco más Este Útil Eh Tenemos la opción Igual que antes De todas las App Este Todas las Todas las Instalaciones Todas las Aplicaciones que teníamos Podemos verlas aquí También si nosotros Diz que El segundo punto Sería el buscador Donde nosotros Supuestamente Bueno El buscador sigue funcionando Igual que siempre Busca tanto en la web Como este En la computadora Entonces Si nosotros Ponemos Paint Por ejemplo Ok Escribe mal Paint Ok Ahí nos aparece Y si Nosotros le diéramos Click o algo Este nos manda Lo que sería El buscador De 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 Que nos salía Antes No sé Si las barras De aquí A los lados Seguirán Bueno Al parecer No A la derecha No hay nada A la izquierda Tampoco Ok Vemos Iconos nuevos El primero Sería este El buscador Ahora está aquí En la En la barra Del escritorio Y nos va a hacer O nos va a sacar Lo que es esta Ventana De buscador Esto Es algo parecido Me imagino Que al otro Un funcionamiento O este será El de web No sé Ah ok Si puedo hacer Una búsqueda Igual Si funciona Igual Ok Este Otra cosa Que tenemos aquí Es el Los iconos De los archivos Ok Si Es diferente Pero Lo que es adentro Me imagino Que va a ser lo mismo Ok Cambiaron un icono De lo que es esta Esta pc De lo que es este Mi pc También el de Me pareció Vieron uno diferente Que es el de Network Y el de Grupo de hogar También Cambiaron Esos iconos No sé para qué Si en realidad Este si Lo que querían Era familiarizar Si parecerse Al windows 7 Este Algunas personas Cuando entren Y miren ese Icono No van a saber Para qué es Del explorador De archivos Aunque también El cambio es mínimo Ok Este Nos sale También este Esta bienvenida No sé si tendré Conexión No No tengo Vamos a ver Si podemos Copiar lo que es El link Para buscarlo Desde el buscador De la pc Que no es virtual Vamos a ver Si nos lleva También Porque Puede ser Que nos esté Llevando A otro lado Mientras que Eso carga Vamos a Seguir Con esto Ok Entonces ya Vemos lo que Seguirá El menú Que es el mismo Si nosotros Queremos cambiarlo Eso si lo sé Porque lo leí Es Tenemos que ir A personalizar Creo Personalizar Ok Aquí está Personalización Y Tenemos que buscar Algo que nos abriera Una ventana Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí Lo encuentro Este será Ok Este El del Taxbar Y el de Navegación Bien Entonces Eso sería Lo de la barra Tareas Ok Entonces también Aquí en propiedades Lo hubiéramos abierto Igual Ok Aquí en el Start menu Tenemos linkeado Esto De usar el Start menu Que sería Este Que aparece En lugar Del metro Si nosotros Le quitamos El link El check Y le vamos a aplicar El nos va a pedir Me imagino Que algo Ok Si aquí me dice Que lo que tengo que hacer Es reiniciar Lo que es la sesión En este caso No lo voy a hacer Porque lo que va a hacer Es hacerme Que se vea El metro Como el windows 8.1 Ok Entonces otro punto Sería El de Las aplicaciones De Esta Del store Que ahora ya no es Una ventana aparte Como era antes En el windows 8.1 Que uno tenía que Ir a Como una ventana aparte Que no se veía El escritorio Sino que tenía que Combinar el escritorio Y también esta ventana Este Para poder ver las dos cosas Era un poco Tedioso No difícil Pero si era tedioso Entonces esto lo quitaron Y nos pusieron ahora Lo que es este Bueno desde el 8.1 Lo habían puesto Pero ahora lo mejoraron Lo que es la barra Este de tareas Este con nuestra x Con nuestro minimizar También podemos encoger Lo que es la La ventana Eso es algo bastante útil Y se puede Como vemos Se puede acomodar En lo que es la ventana Ok Otra cosa Eran Las ventanas Por ejemplo Vamos a abrir Varias de estas Bien Este una cosa Sería Que las ventanas Ahora se pueden acomodar No solo por Este Como antes Esto es algo nuevo Este no se acomodan Ahora como antes Que solo Dos ventanas Se ponían Este en paralelas Abiertas Sino que ahora Se pueden poner hasta cuatro Ok Como vemos aquí Podemos acomodar cuatro Y aquí en este caso Lo que me sale aquí Este cuadrito Que me sale con Otras ventanas Que tengo ahí Es como una opción Que me dice Este puedes abrir Esta ventana También ahí O para este campo Que te queda Este campo que te queda Puedes poner esto Es una opción Bastante agradable La verdad Y Vamos a ver esto Con esto Con esto tenemos un problema Que tal vez lo arreglen No se Que es que si nosotros En este caso estoy viendo Que si la ventana Esta La intento acomodar Como las otras No me deja Por ser muy grande Entonces no se Si mas adelante Lo arreglaran O entonces Las cuatro ventanas Este solo serán Para las de este tipo Las que son Este Las normales Bien Este Otra cosa Que sería con las ventanas Sería el de crear Varios escritorios Que leí Este Nosotros ponemos Podemos tener Varios escritorios Con diferentes ventanas Estas abiertas Como un tipo De personalización Creo que es esto El task view Ok Ah ok Aquí está Este Me dice Agregar Un Un escritorio Si le doy click Vamos a ver que pasa Ok Ahí tengo dos escritorios Uno Lo tengo con estas ventanas Digamos Voy a cerrar este De aquí Mejor Voy a cerrar este Digamos que aquí Tengo solo dos ventanas Vamos a ver si esto Puedo correrlo Aquí de una vez Ah no Ahora lo que me pasa Es que Se comparte O no sé Que es lo que le Lo que le pasa a esto Me imagino que es un bug O no sé La verdad Porque no me acomoda Digamos Como antes Que me acomoda Para las cuatro opciones Y no Al crear yo el escritorio No sé Como que capta Que tiene más espacio Incluso podría yo Perder lo que es la ventana Ahí Pero no me aparece En el otro escritorio Eso es otra Un problema Que tiene ahorita Un bug Me imagino Que deberían Arreglarlo En las siguientes configuraciones En las siguientes actualizaciones ¿No? Ok Pero volviendo A lo que es la idea principal Que está muy buena Es tener varios escritorios Esto es algo parecido A lo que hay En el Ubuntu O lo que hay En este Linux Que tenemos Más de un Más de un escritorio Esto es bastante útil Lo que también Creo que hay Es que se guardan A diferencia de Del de Linux Creo que es que Se guardan No sé cómo O no sé Si ahí se quedarán Si yo cierro la sesión Yo creo que la idea Es esa Que se guarden Para personalizar O no sé Si será solo En el momento En que uno está trabajando Podemos crear Cuantos queramos Si al parecer Y para Comunicarnos Entre ellos ¿Qué pasa? No hay una barra Ya no puedo agregar más Ok Eso sería Otro bug Me imagino Aquí vamos a encontrar Ubux Porque obviamente Es una versión Demasiado nueva Demasiado reciente Y demasiado apresurada También Entonces Bueno Es obvio Encontrar estas cosas Pero ahí Nos vamos dando cuenta De la idea Que tiene Windows Y bueno Que es bastante interesante La verdad Si nos ponemos El clic encima Lo que nos muestra No es el escritorio Digamos como vista previa Sino que nos muestra Las ventanas Que están abiertas En ese escritorio Eso creo que también Lo hace El Logunto ¿No? O lo que son Las distribuciones De Distribuciones De Windows De Linux Perdón Es una idea Bastante interesante La que están Sea que estén copiando ¿No? Es una idea Bastante interesante Y bastante útil La verdad Entonces Eso nos va a beneficiar A nosotros Sea que estén copiando ¿No? Porque me imagino Que van a seguir Más de uno De que Ah Que está copiando Que Si está copiando Y sirve Pues que siga copiando ¿No? A mí me conviene Así que Entonces Por ese lado Ya tenemos O ya hemos visto Esta cosa Se me Se me pegó Creo Démosle un momento Bien Entonces Tenemos Que ya vimos Lo que es el menú Este que se acomoda Que ya ahora Es más familiar Que ahora es más parecido A lo que era Windows 7 Pero sin dejar Lo que era Los iconos Que tanto les costó A Windows 8 Este Me parece bastante útil De cualquiera De las dos maneras Este está Interesante A mí me gusta Personalmente Más el El metro No sé Estoy más acostumbrado A él Y que me parece Más interesante Tampoco es que use mucho Lo que son las aplicaciones De ahí Del Del store Pero me parece Este Bueno en realidad Me parece que no sé Que No me afecta Para lo que yo uso Básicamente Que yo lo uso Para programar Lo que es mi máquina Entonces Y para editar los videos Entonces no uso Muchas aplicaciones Que serían del store Pero tampoco He sentido así Como una gran molestia En tener el metro ahí Pero para la gente Que sí Y para las empresas Que va a ser Me imagino El boom Porque Así la gente Que está trabajando No tiene que capacitarse En lo que sería Usar el metro Digamos Y usar esas cosas Que aunque parezca extraño Y Y no sé Este Exagerado A mucha gente Le cuesta Aprender lo que es Utilizar este tipo De De cambios Entonces Para eso es que Más que todo Hicieron este Windows Bien Entonces vimos Lo que era el menú Vimos lo que es El buscador Que sigue siendo Igual Dinámico Vimos lo que eran Las aplicaciones Del Windows Store Que ahora están En el escritorio No hay que estar Paseándolas Sino que ahí están Y vemos esto Del escritorio Que es bastante Interesante Y bastante útil Este También vimos esto Que si nosotros Corremos Una ventana Y la acomodamos Al otro lado Nos va a aparecer La opción O las ventanas Que tenemos Con versión Para meter Y Este Aparte de eso Vamos a ver Si la Tabulación Cambió O que es esto Ok La retabulación Lo que me sale Ahora No es como Antes que salía La ventana Digamos Rectangular Sino que me sale Con el nombrecito Arriba De lo que es Es una diferencia No muy grande Pero Hace gracia Ok Y bueno Entonces eso sería Lo que noto Por ahora De los cambios Que han habido Windows PowerShell Vamos a ver Que tiene el CMD Ah ok El CMD cambia Ya no es el CMD Este Que Normal Que usamos La consola negra Sino que ahora Es el PowerShell El que utiliza El Windows Este Server 2012 No sé si estará También el CMD Ok También está Bueno Esto es algo Interesante Este Para los que hayan Visto el Windows Server 2012 El PowerShell Es como el CMD En realidad La consola Funciona prácticamente Igual Solo que en el Windows Server Tiene un Como un ID Por así decirlo Este En el cual nosotros Tenemos los comandos De un lado Y podemos verlos Para poder ver O tener más utilidad Que es el uso De Bueno Del PowerShell Digamos De los comandos De la consola Perdón Este Entonces No sé Voy a probar El P-Confi Vamos a ver Que me responde Otra cosa Que tenía El Windows Server 2012 Es que bueno Tenía ese ID Pero no sé Si aquí lo tendrá Bueno Me está dando La misma información Que me daría Lo que es el El CMD Pues estaría interesante Que metieran Ese Esa opción Del ID Ah ok Aquí está Yo creo Que si permito Cambio Si Ok Si es lo que pienso Si es igual Que Windows Server 2012 Este Esto nos interesa A nosotros Los desarrolladores Y los que estemos Trabajando también En programación Digamos En tecnología Porque Vamos a tener La opción Ok Si aquí está De tener Los comandos A un lado Por si no lo sabemos Y poder Este Usar más comandos Digamos De la computadora Bien Como vemos Este Tenemos un montón De comandos Aquí Los cuales Este Bueno Nos van a servir Si nosotros Conocemos algo Tenemos módulos DrapLocker BitLocker Ok Aquí tenemos Diferentes cosas Algo que pueda tocar Sin que me de miedo De arruinar Lo que es Este Windows Bueno Mejor no me la No me la juego Pero lo que si Vamos a ver si Es lo mismo Ok Si Este Ahí lo que hice Fue que escribí El IP Y que puse Control Space Como para abrir El IntelliSense Que es algo Que se utiliza En el IDE Si han utilizado El Visual Studio O también Si Este No han utilizado Digamos Visual Studio Y han utilizado NetBeans Este Que nos da las opciones Disponibles Disponibles Con esas letras Pues esto Lo tiene Entonces Si nosotros No sabemos Un comando Si no estamos Seguros Podemos buscarlo Por aquí Por ejemplo Aquí está El IP Config Y simplemente Le doy enter Igual Y me da la misma Información Así que eso Es bastante útil Y me asombra Bastante que esté aquí No sé con qué idea Lo harán Si tengo entendido Que es un poco más Orientado a lo que es Empresarial Digamos este Nuevo Windows Este 10 Pero de hecho Eso es bastante útil Para los que nos gusta Travesear También Estar Travesando Lo que son Comandos Estar investigando Así que Eso es algo bueno Y algo que Me sorprende Es un punto más De los 5 puntos Que pensaba abarcar Bueno Ya vimos que hay Un punto más Que abarcar Ok Entonces Bueno Yo les dejaré En lo que es La descripción del video El link De la página De Windows Que ya les había compartido En Facebook Les voy a dejar ahí igual Para que lo descarguen Si quieren Algo que noté Es que Hay en la página Nos dan Una clave Para utilizarla La clave del producto Pero Durante la instalación Vimos que Que no lo ocupe Entonces No se para que cerrar Sinceramente Este Bueno Ya no tenemos Más que ver Yo creo aquí Esta página No se si se me cargó Ok No nos dice nada Yo pensé que nos iba a decir Algo como Las novedades Que hay Cosas así Pero Pero no La ventana Que está aquí Esta No nos lleva A ningún lado Digamos Más importante Entonces Bueno Esos serían Vamos a ponerle Un título Al que es el video Cinco cosas Que Cinco cosas Importantes En Windows Este Diez Que es rescatar Y bueno La sexta Sería un bonus Digamos Lo del PowerShell Este Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Este Si tienen algo Que yo quieran Que abarque Y también Algo aquí De lo que es Este sistema operativo Que me fije Este Pues lo pueden poner En la zona De los comentarios Del video Para yo poder Darme cuenta Yo este Digamos Este sistema operativo Lo voy a dejar aquí En En lo que sería La máquina virtual Lo voy a dejar ahí Mientras tanto Hasta que haya otra Nueva actualización O algo importante Que mostrar Y Entonces Si tienen alguna duda O si quieren Que me fijen Algo Que tal vez No me fijé Y que ustedes sabían Pero yo no Este Bueno Ahí está la opción Entonces me dejen En los comentarios Bien Entonces vamos a apagar esto Y con esto Me despido Entonces Este sería este video Y nos vemos En el próximo